...diferente para comer pescado, un pescado muy fresco, muy saludable, acordate lo que dice todo el mundo, y por algo será, hay que comer pescado, mete el pescado en tu dieta, pero por favor hace... ¿Qué pasó? Otra vez, sí mamá, disculpame, es la corneta que me avisa, que me hace acordar que me tengo que lavar las manos, todos los días, te lo tenés que meter en la cabeza, tiene que ser un hábito, y todo el mundo, no me pinta querido, laves en serio, no se moje nada más, se fríguese con buen jabón, enjuáguese bien, límpiese bien, y por supuesto que la toalla esté limpita, porque si te lavas la mano y después te secás con una toalla sucia, es como lo mismo, por favor, bueno, entonces, ahora, ahora sí, manos a la obra. ¿Me puedo tirar al mar ahora, a la pelleta? Vamos a nadar en este mar, sí, un buen abadejo bien fresco, u otro pescado, el que más bronca te dé, el que más frecuesta, No, el que más te guste, el que más guste, el mejor, bueno, filete, despinado y sin piel, lo vamos a armar en una especie de barquito en papel, este, manteca, y lo vamos a cocinar en el otro, pero antes, antes de tomar el barco, vamos a hacer una suerte de relleno de vegetales, Con un poquitito de aceite de oliva, una cucharada, que se caliente un poquito, y esta es como una previa cocción de un conjuntito de vegetales, así, este, nosotros le metemos al pescado muchísimo sabor, y por supuesto la cuota de vegetales, Es una especie de guarnición que lleva adentro, unos bastoncitos, yo lo voy a poner todo, bastoncitos. A mí me marea el barco, Carabrese. Sí. A mí me marea el barco, sí, si no puedo. A mí me marea el barco. Sí, no puedo. Pero nunca subió, nunca subió a un barco, cualito. Sí, subió a un barco y quedé, redes compuestos. ¿En serio? ¿Le hace mal? Pero había tormenta, había tormenta. No, era un día de sol increíble. Sí, y era en los bosques de Palermo y era un bote. A eso subió. Usted, usted es un gran marinero, qué raro que no sea un gran marinero, porque las hizo todas en la vida. Claro, con todo lo que viajó. No, me faltó el mar, me faltó el mar, tengo pendiente el mar. Bueno, querido, escúcheme, un salteadito de vegetales, los que quieras, los que tengas, y en este caso son bastoncitos de pimiento colorado, unos bastoncitos muy finitos de zapallito largo o zucchini, y un poco de cebolla con algo de sal. ¿Cómo anda, don Nicolás Gutiérrez Pabón? ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? No, tranquilo. La verdad es que me encantó la propuesta del plato del día de hoy. Te llega a Roberto, te llega a Roberto. Muy bien, don Roberto Beto, ¿eh? Vamos, Roberto. Una muy buena manera para comer pescadito, porque si no siempre estamos en la misma que esto, que el otro, que el pescado, no. Obviamente, en este caso es un abadejo, pero vos podés ponerle un filé de cualquier tipo de pescado, de mar, de laguna, de charco o de río, del que sea. Ahora, bueno, lo importante entonces es este salteadito inicial, que le va a dar la verdurita con aceite de oliva. Fíjate que rápidamente apago el fuego y se acabó. Nada más que eso. ¿Cuánto estuvo? ¿Dos minutos? Nada. Nada, Carmen. Bien crocantes, claro. Rápido, esa es la idea, porque justamente es un crocante de abadejo, que va a llevar las verduras crocantes y aparte vamos a hacer una especie de corteza especiada. ¿Con qué? Con miga de pan. Fíjate. Ay, mira, a ver usted, a ver eso. Miguita de pan. Te sobró pancito, lo agarrás y lo desmenuzás o lo pasás por la trituradora y que te quede la miguita de pan. No se lo damos a la paloma, ¿eh? No, señor. Hay un montón de palomas en la ciudad. Le vamos a poner un poco de queso de rallar. Ahí está. Le vamos a poner alguito de ajo. Y vamos a convertir el pan, fíjate ahí tenés la receta, anótala por favor, hacedla por Dios, Pipino. Y a ese pan le vamos a poner hierbitas. ¿Tenés orégano? Ponele. ¿Tenés tomillo? Ponele. ¿Poquito de romero? Ponele. ¿Acá tenés perejil? Ponele. ¿Cómo me dijo? No, no, a vos no. No, Juanito, por Dios, sin el pere para vos, sin el pere. Solamente el otro, el apellido, Juanito. Escúcheme, no se haga al vivo, ¿eh? Porque ustedes hoy se ven de una súper receta, súper receta recontraeconómica y rica. Sí, señor. Ideal, porque va a utilizar productos de estación que son cítricos, que son saludables, son ricos. Así que... En este caso, una torta de limón súper económica para el día de hoy. Pero prepárese, mijito, prepárese. Me preparo. Mire, hablando de preparar, yo ya terminé de armar esta pastita. Es muy simple, acordate, es miga de pan, es un poco de manteca que le vamos a poner ahora, es hierbas, tutti frutti de hierbas, la que vos quieras, y un poquito de ajo, por supuesto. Entonces, entre la manteca, el queso y la miga de pan, se va a hacer una pasta, ahora no tanto porque está frío, pero sí cuando le... Un algado, ¿no? Exactamente, pero qué técnico, qué quirúrgico que está, querido. Por supuesto. Qué bien. Y el mar, la arena, vio, todo está conectado. Claro, usted se vino más charlatano, y querido, espero, espero que siga así, ¿eh? Por favor, que me explique bien esa recetita, ¿eh? Bueno, ahora lo picamos bien así, y vamos a armarlo, vamos a armarlo. Manzalero. Agarrás un papel manteca común, una hoja de papel manteca, le doblás las puntas, le doblás así en un extremo de un lado, le doblás del otro, y haces una especie de recipiente o arquito. Es muy sencillo, no tenés que hacer un curso de bricolaje, es muy sencillo. Esto es un contenedor para contener los jugos de cocción del pescado mientras vaya el horno. ¡Es rico! Es rico, rico, don Juan Braceli, rico, rico. Entonces va a depositar ahí, en ese barquito de papel, qué buen tema de cerrar, el barquito de papel. ¿Le gusta el pescadito, Juanito? Sí, me encanta. A este le voy a hacer. Una vez por semana, o dos veces por semana, como yo y a mis hijos le doy pescado. Me parece muy bien, vamos a retroceder la punta. Y hoy es miércoles y voy a la feria, bien tempranito, a comprar pescado. Le digo como sonó, Juanito, como que le da las sobras, digamos. Como yo y a mis hijos le doy pescado. No, no queda, ¿verdad? Le encanta el pescado a los chicos, le encanta. A ver, que venía a mi casa, se comen todos esos chicos. ¿Qué pasa, Juanito? En esta forma, todo. Sí, vino Juan, ¿eh? Sí, Juan está muy concentrado porque en breve se viene con los cinco pasos. Los cinco pasos de las mejores empanadas. Me asustado, pensé que no venía. No te lo podés perder, querido. Escúchame una cosa, présteme un poquito de atención. Arma así, la prueba, la copa, la sierra así. Y entonces, ¿qué va a hacer? En primera instancia le vamos a poner un poquito de sal. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, todas las que quieran. ¿Le puso algo abajo del pescadito? Nada, nada, porque esto va a tener muchísimos jugos. Por ejemplo, los jugos que van a empezar a alargar todos estos vegetales. Me encanta. Mirá, apenas salteados, que son muy jugosos, no los recocines. No hagas un puré con los vegetales. Se van a terminar de cocinar ahí adentro de ese barquito de papel. Con mi barca yo me dejan ofregar. No, mire, 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 mire. ¡Qué conseguí! Escúchame, loco de atar. Ahora, arriba de las verduritas, le vamos a poner esa mezcla de queso, de pan ralliado. En realidad, miga de pan, mantequita y todas las hierbas que se te han entrado. Un crocante increíble. Aproximadamente, lo vas a meter en un horno, pero que esté volando de temperatura, 10 minutos, nada más. Y tenés una opción de pescado realmente sabroso, diferente, rico, jugoso, húmedo, aromático de la san flauta, en una palabra. Y salimos de la miganesa de pescado. Absolutamente. Esto va al horno y después la seguimos con la guarnición, que son unas papotas rellenas y cremosas.